De mis ojos está brotando llanto, a mis años estoy enamorada. Tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud de mi pasado. Y te voy a enseñar a querer lo que tú no has querido, y verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo. De mis labios está brotando sangre, mi derrota la tengo sepultada. Hoy me siento en tus brazos como en nadie, porque sé que tu amor y mi amor no vale nada. Te voy a enseñar a querer lo que tú no has querido, y verás lo que vas a aprender cuando seas mi marido. Bueno, y un aplauso también aquí a una personita que estoy viendo ahí, a la señora Santa, Santa Oviedo, una gran cantante con una gran trayectoria, y también presidenta de la especialidad de la canción mexicana allí en la ANDA. Gracias por tu presencia, mi chula. Y también estamos muy tristes por la pérdida también de una gran compañera, de una gran amiga, de una gran maestra, de un ángel, se puede decir. Porque siempre fue buena con nosotros, América Martín. Un aplauso para ella, donde quiera que esté, por favor. A nombre de la delegación Cuauhtémoc y de nuestro jefe delegacional, el doctor Ricardo Monreal Ávila, entregamos el presente reconocimiento a Lina del Campo por su valiosa participación en el homenaje a Lola Beltrán, ídolo de la canción mexicana, realizado el día 10 de marzo de 2017 en Plaza Garibald. Muchas gracias.